¿Tuviste un accidente? ¿Está lastimado y busca una compensación? Yo, el abogado Eric López y mi bufet de abogados le vamos a ayudar. Somos su familia. Le ayudaremos. Estamos con usted. En los momentos más difíciles, usted necesita confiar en un abogado. Recuerde que estamos aquí para defenderlo. Llámenos. Su tranquilidad es nuestra misión. Gracias por ver el video.